Bueno, hoy estamos aquí, 23 de marzo, en la comunidad de Tierra Bomba, de la isla de Tierra Bomba. Hay más o menos unos 300, 400 voluntarios en promedio. Realmente hay mucha gente, gente de la alcaldía, gente de Molplaza, gente de Fundación Bahía, gente de Amigos del Mar. La misma comunidad, los muchachos que ven aquí limpiando, muchos voluntarios. Realmente esto es un virus positivo que se está regando en todo el mundo porque es necesario realmente tener mares limpios, playas limpias. Es necesario decirle no más al plástico, dejar de consumir tanto plástico que es necesario. Nuestra fundación trabaja en la integración escolar de niñas y niños de Tierra Bomba. Y por parte de motivación les entrenamos en deportes náuticos, pero hacemos mucho más. Nuestro enfoque está mucho en el medio ambiente. Por eso tenemos talleres de ateres de ciclaje con los niños toda la semana. Y también hacemos muchas jornadas de limpieza para tener una conciencia medioambiental. Estamos pintando un mural del fondo del mar. Hay muchos peces, pulpos y bueno, para que Tierra Bomba quede muy bonito. ¿Y cómo vamos a hablar de cuidar los océanos sin cuidar lo que tenemos aquí a la mano? Entonces, bueno, la Armada Nacional ha organizado aquí una intervención, un trabajo súper bonito con muchas organizaciones del distrito, ONG, fundaciones. Y nosotros como empresa privada también nos quisimos sumar. Y cuidando justamente los océanos, cuidando el medio ambiente. Así que hemos estado acá recolectando basura de residuos que están en la playa. Estamos separando aquellos que son reciclables para facilitar después su reciclaje, su reuso. ¡Conozcan Tierra Bomba! ¡Tierra Bomba limpia! ¡Conozcan Tierra Bomba! 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 ¡Conozcan Tierra Bomba!